Dada la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la Administración Municipal vio como oportunidad y necesidad fortalecer el Fondo Cuenta Progresa. De esta manera, generó la apertura de dos categorías. Una primera categoría denominada Capital Inteligente, con 300 millones de pesos como recursos propios, logrando beneficiar a seis emprendedores en la línea de Capital Semilla, 21 emprendedores en la línea de Capital Ángel y 10 unidades productivas en la línea de población víctima del conflicto armado. La segunda fase se denominó apalancamiento empresarial, la cual dio apertura con mil millones de pesos, gestionados desde la Administración Municipal con diferentes entidades territoriales, que permitió beneficiar a 226 unidades productivas con el subsidio en pago de arriendos, pago de servicios públicos y apoyo a la NOMI. Esta dinámica del Fondo Progresa contó con el acompañamiento de cuatro universidades que asesoraron, capacitaron y generaron la selección de los mejores planes de negocio para recibir este beneficio económico. El proceso que realizamos a través del Fondo Progresa, liderado por la Alcaldía de Zipaquirá, con el apoyo y la mano de la Universidad Militar, fortaleció nuestro plan de negocio de ovillos y madejas. Se vieron módulos concretos, claros y específicos que fortalecieron nuestras estrategias comerciales para llevar nuestro emprendimiento a otro nivel. Este tipo de estrategias implementadas y fomentadas por la Alcaldía es un reconocimiento y un estímulo para todos los independientes y emprendedores de la ciudad de Zipaquirá. Yo toda la vida he tenido negocios, también he sido empleada. Yo me metí en la página e ingresé los documentos y gracias a Dios salí beneficiada en el auxilio del arriendo. Yo recibí 6 millones de la Alcaldía de Zipaquirá. Debido a un arriendo a la dueña del local, él le cancelé ese dinero a ella. De esta manera, el Fondo Progresa se convierte en una fortaleza estratégica para la reactivación económica de nuestro municipio, con 1.300 millones de pesos y beneficiando a 263 unidades productivas, superando en un 533% la inversión que se realizó en años anteriores, adicionalmente generando apertura en el primer año de gobierno. Y por supuesto, para este segundo año 2020-21, se proyecta una apertura con 525 millones de pesos. De manera que es una estrategia que ha llegado a Zipaquirá para quedarse, para mantener el desarrollo económico sostenible de nuestras unidades productivas.